Ya, arriba. Lo puedo ver para ver los comentarios como veo. Ya, ya, ya está en vivo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Anis Suárez de Gelatina Astiana, Maltes y Presiones Comestibles Sakura y parte de Emprende Arte en Gelatina. ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a hacer una gelatina de agua. Y vamos a hacer una agua de gelatina. Entonces va a estar divertido lo que cabe. ¿Cómo están? Dejen medio sujetarme el cabello para que estemos aquí. Me voy a hacer una donita de lo que se va acercando. ¿Cómo ves? ¿Ya se están agregando? Gracias. Nos dice la maestra Ley Hernández. Buenas tardes, maestra Ani. La maestra Claudia Sánchez. Saludos, maestra. Hola, maestra Clau. Recuerden que este es mi sanitizante. Y nada más vamos a enviarnos las manitas. Nos dice Escamilla, Escamilla. Hola, tía Ani. ¿Quién es? No sé. Yo, ¿quién es? Hola, ¿cómo están? Miren, este es un molde aproximadamente de un litro, litro y medio. Bueno, acaban de dar, muchachas, entonces no sé bien. Pero mi hijo, cuando yo aquí iba a hacer agua de tuna, empezó, mamá, hazme una gelatina. Y yo, bueno. Nos dice Agus González. Hola, gracias por compartir. María Núñez García, buenas tardes. Aceite, muchachas, comestibles. Si ustedes tienen desmoldante, adelante. Yo tengo desmoldante. Si tengo desmoldante, mira. Atrasito de eso tengo desmoldante. Pero está allá. Entonces, miren. Este es mi desmoldante. Ya saben, es de Chorranca. Vean hasta dónde ya lo tengo, chicas. Entonces, sí lo utilizo. Nos dice Maricruz Cuca Velázquez. Buenos días. María Núñez García, saludos, cordialidades desde Hidalgo, Michoacán. Métale un poquito acá. Cuando pongo aceite, muchachas, le doy unos segunditos nada más en el refrigerador. No para que se congela, sino para que esté frío. Y listo. Vamos a empezar a hacer nuestra gelatina. ¿Qué hacemos primero? Nuestra gelatina, ¿verdad? Para poder hacer el agua. Pero, pregúntale a tus hermanos si quieren agua de tuna de agua o si quieren que le eche leche condensada y clavelo, por favor. Tipo la Michoacana. Ajá, tipo la Michoacana. Para saber qué agua hagan. Porque si es tipo la Michoacana, muchachas, tal cual, sí lleva leche condensada. Leche evaporada. Y leche evaporada. Dice Rosy Hernández. Hola, buenas tardes. ¿Qué va a ser, maestra? Saluditos desde New Jersey. Mary Janet García. El mío ya es Agotomis. Perfecto desmoldante. Sí, es muy bueno. De verdad que sí es muy bueno. Yo no he probado el de pan, que tiene cherry, porque hay uno que tiene para pan y repostería, pero ese también sirve cuando tus moldes están ya muy viejitos, que ya no tienen como el teploncito, que ya lo rayamos, que ya nos cuesta trabajo. Dicen que es muy, muy bueno. Entonces, vamos a utilizar esto. Vamos a empezar, vamos a empezar. No podemos empezar. No podemos que pedir a que nos digan los niños. Ah, sí. Bueno, sí, sí podemos empezar. Agua de tuna. Agua, agua. Agua, agua. Pero agua con leche condensada. Ah, dijeron, agua de tuna, sí, agua normal. Agua. Echeverría Liz. Hola, buen día. Saludos desde Irapuato, Guanajuato. Saludos, profesor. Bueno, ok. Si hubieran hecho, mis angelitos de la creación, hubieran querido agua como estilo michoacana, como las de las paletas, se agrega nuestro sobre de leche condensada y nuestra leche evaporada. Se le ponen ocho tunas y se pone de tres cuartos de litro a un litro de agua y se agregan 250 gramos de azúcar. Azúcar normal. Entonces ya con eso vas a hacerlo y va a quedar. La cuestión aquí es el sabor, muchachos. A veces a una les gusta más dulce, a otra les gusta menos dulce. Entonces vamos a empezar. Porque inclusive con la leche condensada ya no tendría que llevar azúcar, ¿no? Si les gusta un poquito menos dulce. De por sí la tuna estaría dulce también. Sí, 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 lleva. Lo que pasa es que el sabor de la leche condensada es diferente al azúcar. Entonces sí, sí da otro tipo de saborcito. Vamos a empezar. Aquí se van las patinas nuestras ocho tunas. Es que les digo que a estos chamacos sí les gusta mucho la tuna. Sí les gusta. Ayer que estaban oyendo que iba a ser... Ayer que iba a ser este... Nos dice Escamilla, Escamilla. Gracias por compartir. Saludos. Soy su fan. Me encantan sus trabajos y las sigo desde Estados Unidos. Ah, gracias. María Janet nos dice... Mmm, qué rico. Iba a ser la de fresa mensa. No, de tuna, mamá. Haz de tuna. De hecho, ni siquiera iba a ser gelatina hoy, muchachos. Para el proyecto, ¿no? Iba a ser nada más mi agüita. ¿Qué me ven hablándole la tarde? No, chamaco, chamaco. Puedo hacer una gelatina extra porque mi chamaco, se andaba... ¡Mamá! Y yo así como de... ¡Ay! Además, sí es tuna. Y la tuna está barata. Y yo... Me gusta la tuna. Y a ellos sí les gusta. A ellos sí les gusta mucho, mucho, mucho la tuna. O sea, sí puedo comerla. A esta tuna se le puede echar chamoy, muchachos, y podrían hacer gelatina de tuna con chamoy. Me dice Elizabeth Castañeda. Hola. Isabel Cruz, la pues buenas tardes, maestra. Buenas tardes, chaparritas. Buenas tardes. Y listo. Tenemos siete y ocho. Ok. Listo, listo. Estas las necesitas. Las voy a reservar. Unas para adornar y otras para hacer gelatina. Vale. Regálame tantita agua. Pero, pásame el azúcar. Por eso les preguntaba con gelatina y van a querer. Pásame una patita o pásame el azúcar. Una que, perdón. Pásame esa cuchara. Gracias. Esta es agua de garrafón, muchacha. Nos dice la maestra Claudia Sánchez. Qué delicia. La maestra Selena Méndez. Buenas tardes. Buenas tardes, colega. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Listo. Ok. ¿Ya vieron? Le lleva la azúcar. Le dice Eli Velázquez. Saluditos, maestra Dani. Bendecido día. Bendecido día. Qué hermosa. Un colador. ¿Ella? Sí, no, ahí tienes. Pero no necesito todavía el colador. Necesito que me licúe el mestre. Por favor. ¿Me puedes sacar ese, mi amor? Lo que te puse en el rato. Ok. Aquí está nuestro moldeo. Espérame un segundo. Sí, ruido. Va. Ruido. Ah, no. Ya nos apasionó con el ruido y nos sale ruido. No tienes la luz prendida, ¿verdad? No. Pero lo apretamos. Sí. 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 ¿Listo? Listo. ¿Me prestas el colador, amor? Aquí yo tengo aproximadamente un litro de agua de garrafón normal. Creo que hasta es una lucha. Quítale, quítale tantita, quítale un vaso. Pero quiero pedirle sexta a que haga una mega batizada. Ok, chicas, vamos a hacer en un sobre de gelatina, de limón, un sobre normal, de gari, de salles, de lo que ustedes quieran. Así. ¿Tienes la luz, amor? No. ¿Es mejor sin la luz? Es que muy temprano no necesito la luz, por eso no la prendí. Pero sí necesitamos el terpiepa. Nos dice la maestra Paula Bertis. Hola, buenas tardes, saludos. Escamilla, Escamilla, saludos y bendiciones para ustedes y su bellao equipo. Que la apoyen en la clase de hoy. Gracias por compartir bendiciones. Elida de Lourdes y Bajo Nuevo Alasco. Hola, buenas tardes, gracias por compartir sus conocimientos. Aquí hay dos, muchachos, pueden colarlo o no pueden colarlo. Hay gente que le incomoda los huesitos de la tuna. Honestamente yo no lo colaría porque a estos les encanta estar comiéndose los huesitos. Es divertido. Pero miren, se los voy a colar para que ustedes vean. Esto es agua de tuna, tal cual, muchachos. Si les gusta este color, que es como verde, limoncito, muy clarito, déjenlo así. Si no les gusta ese color, pónganle un poquito de colorante. Con el que trabajamos. Bueno, les decía, vamos a necesitar un litro de gelatina normal de limón. ¿Cómo se hace este? Bueno, en mi caso yo puse dos sobres porque quiero un litro. Pero si no, ustedes pueden poner un sobre por 750 mililitros y ponerle azúquita al gusto. Porque aquí ya varía. Hay gente que no le gusta el azúcar, hay gente que sí le gusta. Yo le pongo 125 gramos de azúquita, ¿verdad? Siempre, siempre, siempre cojo. ¿Ya vieron? Dame un platito y te doy los huesitos para que te los comes. ¿No quieres? Tiene pulpa. Es que tiene la pulpa. Tómame un café. Nos dice Esnea Gutiérrez, Cristian Tacho. Hola, señorita hermosa. Saludos cordiales desde Colombia. Sí, nos dice la maestra Anny Carbar. Hola, buenas tardes, maestra Anny, familia. Bendiciones. Nos dice la señora Tegucina Arangel. Maestra y familia, muy buenas tardes. Buenas tardes, chapanitas. Buenas tardes a todas. Entonces, bueno, vamos a suponer que ya tenemos aquí nuestra sobre de gelatina de limón. Yo sí le pongo grenetina natural extra porque me gusta que quede durita, que quede firma. Normalmente le ponemos 10 gramos. Ahorita le estamos poniendo 15 o 20 gramos porque entre el calor, loco, que no sabemos si hay calor o no hay calor. Preferí mejor ponerle 20 gramos, muchachos. Por un litro. Y sí le puse dos sobres porque yo lo que quiero es que sepa mucho al limón. Y le puse un litro y cuarto en total, ¿verdad, mi amor? Con todo. Gelatina es la flor, nos dice, hola, mis, buenas tardes. La señora Tegucina Arangel nos dice, saludos desde Córdoba, Veracruz. Saludos a todos. Saludos a todos. De la rayuela, me acordé, afuera de su escuela, la cooperativita, no, bueno, no adentro, sino afuera, afuera, afuera. Ya ven que venden dulces y cosas así la gente. En donde yo estudiaba, entre el primer año de primaria, había una señora que hacía una cosa que se llamaba rayuela, que era la rayadura del rábano, pero el largo, muchachas. Y entonces ella lo vendía con, tenía agua y vinagre y tú ya le ponías el chilito que querías. O te vendía el elote, pero en la hoja del elote. Le dijiste, Angélica Ramón, buenos días. Y te vendía así de, deme 50 centavos, porque en mis épocas eran de centavos y pesos, muchachas. O sea, no como ahora de un peso. No, no, antes sí se contaban los 10 pesos y cosas así, muchachas. Entonces, cuando lo volví a ver, me acordé y le dije a Miss Mayra que si me daba permiso de hacerlo. Esta agua, la, por así decirlo, lo variante al agua normal que todos hacemos en casa, es lo que lleva. Independientemente del hielito que lleva, lleva gelatina, muchachas. Por ejemplo, en este caso, yo la hice de durazno, porque quiero que vean el color de la gelatina que es naranja. Este, sí, pues sí, naranja. Pero si ustedes quisieran ponerle de limón, si quisieran hacerlo de piña. No dice la maestra Bani Ornelas. Buenos días, profesora. Hola, hermosa. El chiste es que se deshaga la gelatina. Porque te la venían en una bolsita, con un popote, te ponían un cachito de hielo y te ponían como 10 comitas de gelatina. Pero no eran comitas como las que comemos ahora, muchachas. Eran de gelatina normal. Entonces, obviamente, al paso de los minutos ya ven que se va deshaciendo la gelatina, porque pues nada más es para decorar. Y, por ejemplo, ay, miren, me tocaba de fresa y le ponía a la señora de coco. Entonces, se iba deshaciendo y era fresa con coco y yo ya llegaba a su casa, ya traía el agua de gelatina, que sabe muy, muy rica. Y me acordé, y entonces, háganselo a sus chaparros, ahorita que ya vienen vacaciones. Está muy rica. Miren, se quedaron todas, ¿ya viste eso, amor? Todas, todas se quedaron. Qué bueno. Así no tuve que colarlo tanto. Ven, porque les decía que si era mucha agua. Gracias. Ven, llévense. ¿Me regalas? Espérame tantito. Nos dice la maestra María Erneles. Ay, no, ya son tardes, perdón. Y nos dice Carmen Ten. Hola, feliz tarde. Saludos desde Venezuela. Un abrazo, maestra. Muy rico. Nos dice la maestra Claudia Sánchez. Es la primera vez que escucho lo de aguas de gelatina. Muy interesante, maestra. Gracias por compartiendo sus conocimientos. Miren, para mí, que yo soy bien dulzona, a mí sí me hace falta azúcar. ¿Me regalas un limón? No, mi vida. Llama. Gracias. nos dice María yo también voy a hacer una gelatina con tuna, solo que hasta el lunes que traen aquí de colores de tuna, morada, amarilla verde de pitaya no, no, de tuna, de colores nos dice la maestra Mayra hola maestra Mayra, ¿cómo está? muy bien miren no es necesario que le echen tanto nada más vamos a darle sabor mi amor, ¿me puedes derretir la gelatina del vaso que tengo ahí, que es poquita? pregunta, ¿hay saborizante de tuna? sí, pero este no lo queremos con saborizante porque lo que queremos es que sea natural ¿qué necesitamos? no sé en verdad no sé ok, de este lado ya está vamos a empezar a hacer este recuerda que les dije que teníamos tantita gelatina de limón bueno Mayra Patricia Vicencio Mar hola maestra hola maestra ¿cómo está Miss Mayra? hola maestra gracias por la clase de Lucía Mendoza ok vamos a poner solamente una microcapita porque yo voy a ir poniendo capa con tuna capa con tuna capa con tuna les digo que estos chamacos ayer empezaron mami me haces una me pasas por favor mi aquí tengo en el refre uno de durazno porque trae bonitas se está derritiendo ah ya, ya, ya ah no este no este no este no más con este como 30 en ese segundo si tenga miren este es un molde de frutitas ya mi amor ya ya mi amor ya ah lo quieres ya ya mi amor nos dice Lucía Mendoza hola maestra gracias por la clase no ya mira no ya está bueno es que le puse mucho ¿me prestas un platito mi amor? mira tal cual como si fuera bonita porque se va a desmontar como si fuera bonita porque está un poquito duro precisamente porque esto es un sobre de gelatina con 20 gramos de gelatina normal natural y lo que quiero es que se vea la forma pero que se deshagan chicas ¿me puedes regalar un hielo por favor? ok hielo en mi vaso en el transparente si en estos vasos este sabor es solamente para que ustedes vean el color la diferencia gracias pero ustedes pueden hacerlo de limón de coco si lo pueden hacer de leche si claro que si la diferencia con el agua es que van a tener que hacer el agua con leche evaporada y leche condensada como si hicieran agua estilo la michoacán le pueden poner la tina vanilla o le pueden poner la tina canela nos dice aprende arte gelatina que fresca las gelatinas de fruta saben riquísimas las gelatinas de fruta si 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 le meto el ruido señorita lo está bien congelado y aquí muchachos por ejemplo esta agua que usamos la podemos poner granitina un poquitito más y que creen ya tenemos gelatina de truma les digo que yo iba a hacer un cariño porque a mis hijos les gusta así miren le quito el excedente así es señor gracias pero que creen que como todavía tengo desmoldante pues que creen lo voy a utilizar miren ¿lo vieron? y listo me quedo listo ok vamos a empezar les digo que es como si hicieran gomitas siempre tengan un moldecito de esto chicas porque les sirve para adornar y les sirve para hacer gomitas gelatinita para darle a los niños y los entretengan quien tiene niños chiquitos tiene que buscarle la forma de entretenerlos la verdad y más y más ahora que vienen vacaciones chicas no se compliquen la vida si no hay cursos de verano en su localidad y no digo de los que cuestan a muchachos porque a veces las alcaldías te los dan gratis y se los digo por experiencia yo buscaba esos cursos de verano para mis niños ok vamos a empezar aquí ten mi vida por favor vamos a limpiar este es de nuestras tunitas acuerda que estábamos haciendo voy a picar tuna pero pues nada más para que se vea limpiocito ten me dan mi cuchillito por favor venga que vamos a poner nuestra tuna aquí unos cachitos de tuna ¿ya vieron? esto muchachos se vende en bolsita bueno aquí en mi rancho se vende en bolsita y les explico el porqué porque se va deshaciendo y al deshacerse la gelatina le da otro sabor ¿ya vieron? aquí está nuestra gelatina por eso se llama agua de gelatina y aquí vamos a ir poniendo y se va cambiando el color ¿ya vieron? y sabe bien rica miren tengo aquí mi catador ven no le digo a ella porque ella sabe que canadita prueba sí nada más prueba ahora muerde la gomita Fabi Rodríguez hola maestra buenos días hola hermosa dile ¿qué hicimos? préstame la gelatina que está ahí ¿ese de dónde? está todavía líquida bien chicas esto vamos a ir capita por capita capita por capita ¿verdad? ¿verdad? la clase de hoy es eso chicas no te la voy a quitar agua de gelatina ¿por qué? porque lleva nuestros trocitos de gelatina y lleva nuestra fruta y el agua entonces esto se llama agua de gelatina no me lo inventé no es algo que yo esté sacando le juro que tengo más de 40 años que lo conocía y sin querer mis marilú me volví a recordar es algo súper refrescante súper rico y los niños se lo van comiendo entonces háganlo chicas y si pueden hacerlo en bolsita pues mucho mejor le ponen el bombote y recuerdo que que rica combinación de durazlo con tú miren esta todavía no está nada más quiero que vean cómo se va a ir haciendo esta se las voy a enseñar ya que la tengo hecha muchachas porque les digo que esta no iba a ser la clase pero quiero que ustedes vean esta está todavía tibio pero quiero ponerle estas tunitas y todo se va a ir haciendo así muchachas todo todo se va a ir haciendo así ahorita a esta de limón le voy a poner un poquito de agua de tuna para ir haciéndola porque les digo que mi hijo ayer estaba mi amor es gelatina y es muy raro que él pida gelatina es más fácil que esta chiquita me pida gelatina que que el niño miren ya vieron entonces vamos a ir poniendo y se va a ir gelatina entonces espero que les haya gustado mi clase ay hoy me toca hacer clase de vitrales chicas para todas las que quieran el curso todavía tenemos lugares con el permiso de la maestra May me toca hacer necesidad González nunca me hubiera imaginado agua de gelatina dice la maestra Doris Corona que delicia es muy rica es muy refrescante les doy mi palabra que si les digo que la maestra Marilu sin querer subió un video creo que era de Tailandia me lo llamó y le digo a Fernando yo se yo se bueno Fernando es mi esposo le digo yo se yo se que sabe eso y me dice que eso no se come y le digo claro que se come le digo me acordé tienen que ser como trocitos medianitos o sea dependiendo el molde chicas ustedes van viendo los trocitos miren que rico sabor de Dios ustedes tratan de combinarlo por ejemplo de durazno de coco de fresa ustedes lo pueden hacer este moldecito que estamos teniendo desde las frutitas en verdad en verdad téngalo no no crean que es por venderlo no 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 les sirve muchísimo porque hacen gomitas hacen gelatina pueden decorar entonces todo esto nos va a servir siempre para utilizarlo bueno y les decía tengo subasta el día martes primero Dios a las 8 de la noche tengo curso el día de hoy a las 7 de la noche por si alguien se quiere agregar recuerden va a estar la maestra Berenice la maestra Claudia Sánchez la maestra Marilu Osorio la maestra Leti Avellanena va a estar la maestra Avellanera Avellanera perdón maestra Leti este la maestra María Yanet Dios espero que no me falte nadie a la maestra Irma Herrera la maestra Liz Liz Echeverría dando clases si alguien me falta por favor discúlpeme son de las que recuerdo acuérdense que nosotros somos 35 maestras que damos clases gratuitas que enseñamos como hacer diferentes formas de una gelatina siempre he dicho que hay mil formas de pelar un pollo siempre dicen que hay dos tres no creo que hay muchísimas formas esta gelatina de tuna si no estoy mal la acabo de hacer Miss Vanny hace unos días pero ella hizo tuna roja con fresa la maestra Galicia Gaby también te faltó gracias entonces este ah miren por ejemplo la maestra Galicia ahorita trae un curso de moldeado que no tiene vergüenza de verdad no saben ustedes que curso tan padre se está vendiendo la maestra Galicia hizo apenas una moto con unos novios y todos nos quedamos así la maestra Leti también trae curso la maestra Clau trae curso la maestra Marilu trae curso ya saben que la maestra Mayra tiene su canal Golden tiene unas cosas increíbles en gelatina entonces vayan apúntense quien más tiene curso quien más tiene curso la maestra C la tiene curso la maestra la maestra Dulce no hizo su curso no no la maestra Dulce está descansando un poquito es que la maestra Dulce ya saben que está esperando mi visita entonces ahí nos estamos apapachando la maestra Dulce que está ahí con cuidadito y que más pues creo que ya ya son todas pero de veras muchachas véalas apóyenos compartan porque si estas clases no se comparten pues obviamente no llegan a toda la comunidad que deberían de llegar y pues dejamos de hacerlas porque en serio es muy triste ver una clase con cinco personas o sea no sean así compártanle a la comadre de repente andamos ahí de chisme total platicando pues compártanla estas clases están muy padres yo les puedo apostar que muchas de ustedes sí comieron y sí tomaron esta gelatina pero muy poquitas acordaban de cómo era esto es agua de gelatina es una delicia claro que es una delicia por supuesto que es una delicia déjame tomar las fotos después de la toma no 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 para que la pruebe el gordo es que todas aquí están mira prueba eso con una de las gomitas con la gomita prueba primero el agua no puedo probar la gomita no puedo probar la gomita no es que va con la gomita si no lo vas a saber si no lo sabes me gusta su leche si ya sé que te gusta el agua del túnel la gomita no no contigo no me voy prueba la gomita el de durazno nos dice ay Aurora Inés Escudero Muñoz hola desde Oaxaca saludos desde Oaxaca los invitamos a la gelaguetza ay muchas gracias muchas gracias vamos a la gelaguetza ahora prueba el agua saludos no nos dice la maestra Nicárbara wow nunca la había visto maestra no no se acuerda la combinación verdad ha de estar súper rico miren y ya se está deshaciendo va a quedar tuna con durazno exacto eso es lo que queda la combinación de la gelatina que pongas con el agua y si hubiéramos hecho estilo michoacana como me lo pedía es lo mismo nada más agregarle la leche condensada y la leche evaporada chicas pero como estos chamacos no quisieron y miren si lo tenían y bueno aquí yo yo hago lo que mis hijos quieren porque al final de cuentas ellos se lo comen yo no me lo como pues espero que mi clase les haya gustado vean a todas las de Emprendarte en Gelatina apoyemos compartamos y pues no me queda más que agradecer este equipo está comandado con la maestra María Patricia Vicencio Mar y las 35 maestras que estamos ah ya me acordé la maestra Melida también tiene curso la maestra Fabi también tiene curso entonces aquí estamos la maestra Aire también tiene curso entonces vean quien de las maestras de Emprende tiene cursos quien de las maestras de Emprende hace envíos la maestra Maritza también tiene curso la maestra Leti entonces creanme muchachos que el apoyarnos unos a las otras pues hace la gran diferencia y pues no me queda más que agradecer ya les enseñaré cómo queda la gelatina de Tunita este es mi proyecto de gelatina de agua de gelatina ¿ya lo vieron? pruébenlo háganlo súbalo replícalo este sí lo pueden replicar chicas es súper fácil es bien básico y es para sus gordos y se acuerdan de mí cuando lo hagan no me queda más que agradecer les voy a tomar las botitas ya que estén hechas las dos cosas y pues ya creo que ahora sí ya es todo entonces a las niñas que tengan curso de vitral conmigo las veo a las 7 repito nuevamente me toca subasta el día martes a las 8 la maestra Vere viene el día lunes entonces pues estamos para agradecerles si puedes dar la receta a través del agua por favor sí sí me toca como a las 8 o 10 muchachos porque ya me acordé que mi hija tiene clase entonces este el agua se hace 8 tunas un litro y medio de agua normal natural de garrafón de grifo por favor purificada le ponen de 125 gramos de azúcar a la cantidad que a ti te guste porque si eres dulzona como yo pues le vas a poner más pero si no te gusta no lo hagas si lo vas a hacer estilo Michoacán tienes que ponerle la leche condensada y la leche evaporada si lo vas a hacer solamente natural de agua lo dejas de esa forma se licúa le quitas las semillitas si tú quieres y si no pues ahí te lo dejas ahí sí viene si es que ahí es cuestión de gustos ya ves que a mucha gente sí le gusta comer ok si ya hiciste esta agua o ya hiciste esta agua y quieres hacer una gelatina de tuna lo único que vas a hacer es ponerle 40 gramos de gelatina natural yo sí le pongo 40 gramos porque me gusta que quede firmita hay gente que le pone 50 le va a quedar más durita o hay gente que le pone 20 a mí me gusta con 40 gramos pero es gelatina con consistencia de gomita no gomita no es gelatina más durita o sea más firme pero aquí usted dijo que es o natural y con azúcar o con lechera no se puede con las dos pero puede llevar lechera y azúcar sí sí se puede en las dos es que depende del dulzor que a la gente le guste si a una persona le gusta más dulce pues lo va a hacer al dejo pero por ejemplo y son dos formas de poner porque una es con leche y otra es con agua entonces como tú quieras hacer tu gelatina si la quieres con leche va a quedar de esa forma si la quieres con agua solamente va a quedar natural con este color y si la vas a hacer con leche queda como verde limón y le puedes poner hasta unas gotitas de colorante natural y qué más bueno entonces vas a ir poniendo en tu molde capita capita rayita y vas a ir poniendo tunita lo puedes picar lo puedes rayar lo puedes hacer en punto de huella ya saben que el punto de huella es tal cual muchachos unes tu dedito si se queda tu huellita grabada la gelatina ya puedes poner tu otra capa ya se dice sucesivamente entonces dejen que se haga mi gelatina de tuna déjame ver si ya se es un poquito más de la de ¿qué? ¿sí? miren esta ya está un poquito más dura ya ven ya está un poquito más firme vamos a hacer otra capita para que ustedes la vean estas ya casi están tan bien si amor pero estas son para ustedes esta nada más será para mostrarles en la clase como son las gelatinas ya vieron chicas vamos a ir haciendo esta maestra aquí entonces si usted le pone la lechera se reduce la cantidad de azúcar o se echa la misma cantidad depende ¿no? es que depende mucho de lo que a ti te guste de dulce es como aquí aplica si te gusta muy dulce o te gusta medio dulce es como la sal aquí la gente es cuestión de gustos en su casa yo sí como mucho dulce señorita Celene Méndez te manda un corazón un abrazo gracias entonces ya vieron vamos poniendo capitas 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 y esto se va a poner todo hasta el final de la gelatina si no la quieren todas o se las pongo todas y le digo no déjame verduras y gordo bueno sí es bueno para el coraje no a él sí le gusta y esa es la gelatina de limón y voy poniendo por capitas 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 de esa forma me va quedando como yo quiero ¿te vieron? muy lleno de tuna es que a mi hijo es que a mi hijo le gusta mucho la gelatina de tuna normalmente les digo que él no me pide lupita cedeño buenas tardes desde California buenas tardes buenas tardes lupita ya ven y listo ya quedó voy a mandar otra capita entonces espero que les guste esto es solamente agua de limón gelatina de limón muchachos y esta es el agüita de tuna de tuna esto es natural que se puede agregar granetina para hacer gelatina de tuna natural y se puede echar leche condensada y leche evaporada para hacerla de leche y se ve muy rico estira mucho acá entonces espero que les guste se van deshaciendo y va quedando se puede hacer mousse de tuna también ¿verdad? sí se licúa ¿la guardo? mira, mira 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 como se va deletiendo espero que les guste mi proyecto muchísimas gracias gracias a Dios gracias a mi familia gracias a ustedes por estar aquí yo soy Ani Suárez de Gelatinas tiana moldes, impresiones, comestibles alguna parte de Emprende Arte en Gelatina muchas gracias y lo repito así porque en verdad somos una comunidad de 35 maestras que damos todo por estar aquí muchas gracias gracias que tengan buen fin de semana